Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. A Mente presenta El Santo del Día San Juan Nepomuceno, mártir y patrono de los confesores Nació hacia el año 1340 en Bohemia, Checoslovaquia, en un pueblo llamado Nopomuc. Era un joven bondadoso, humilde y prudente. Desde temprana edad sintió el llamado a la vocación sacerdotal. Fue párroco de Praga y vicario general del arzobispado. Su gran vocación y labor pastoral fue hacia el sacramento de la confesión y la reconciliación. Se convirtió en confesor personal de la reina Juana de Baviera en 1393, situación que lo llevó a tener como enemigo al rey Wenceslao IV, esposo de la reina. Primero, porque el padre Juan Nepomuceno se negó a contarle lo que él hablaba en confesión con la reina. Segundo, porque el rey quiso apoderarse de las riquezas de un convento perteneciente a la iglesia católica, para regalarlas a una familia. Y este padre se opuso rotundamente ante este hecho. La represalia del rey hacia el padre fue enorme. Por celos y por cólera, el 20 de marzo de 1393, el rey lo mandó a azotar, torturar, matar y amarrar su cuerpo para ser tirado al río Mondalba. Los cristianos lo recogieron y le dieron cristiana sepultura. Después de su martirio, fueron atribuidos muchos milagros a su intercesión. Se cuenta que en 1725, tres siglos después de su martirio, una comisión de sacerdotes médicos y especialistas, enviados por Roma, fueron a verificar el estado del cadáver y encontraron que la lengua del mártir se encontraba intacta y empezó a ponerse viva, esponjosa y a tornarse con color. Todos cayeron de rodillas y vieron esto como un signo de Dios. Este mártir fue canonizado por el Papa Benedicto XIII en 1729 y declarado patrono de los confesores el mismo día de su canonización. Es declarado, además, abogado del buen nombre y protector contra las calumnias y difamaciones. Patrono de la Infantería de Marina Española. Su canonización y festividad se celebra el 20 de marzo y 16 de mayo. San Juan Nepomuceno nos enseña la virtud del respeto a la dignidad y al buen nombre de una persona, de no hablar a la ligera y de no juzgar apresuradamente. Oración por los sacerdotes perseguidos Señor Jesús, modelo y ejemplo de vida Tú que fuiste calumniado y azotado Quiero humildemente presentarte la vida de todos los sacerdotes y ministros que están siendo perseguidos, difamados, heridos y calumniados con mentiras y blasfemias. Hoy son los mártires de nuestro tiempo Protégelos Cuídalos Mira la labor incansable que ellos realizan Son luz para este mundo Esperanza y vida ¿Qué haríamos sin ellos? Estos hombres de caridad, de servicio, de entrega, de escucha, de consejo Necesitan hoy, más que nunca, nuestras oraciones Permítales que sigan siendo faros para el mundo Y que brillen con la verdad, la justicia y la paz Señor, también te pido para que los defiendas de los ataques del maligno Que incita a odiarlos y acabarlos Ayúdanos a discernir las ideologías que manipulan Las ideologías que dividen Las ideologías que crean caos y destrucción Las ideologías que utilizan fariseos acusadores Y se mantienen a través de noticias falsas Señor Vence el mal Da esperanza y vida en los hogares Que el bien siga predominando sobre este mundo Oh Jesús Sacerdote Supremo Bendice a tus ministros Y llévalos por el camino de santidad Amén Dale click en me gusta Suscríbete si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos Suscríbete si aún no lo has hecho